Si yo fuera malabarista en la esquina y malabareando Se me cayera a los malabares, no pediría propina Soy trapecista volando sobre una piscina de águila Y tengo un perro que habla francés por si falta rutina Puedo fumar en la cocina, regalarte mucha rima Pero no puedo limpiar mi conciencia cochina Encima del lomo de joxila, solo los ojos del caos me miran con estima Y ningún puto ángel me cuida, pero me tengo mucha confianza, ¿sabes? Salgo hasta con el condón puesto, sin ningún peso y sin la llave No del corte, compadre moncho, no espero que se llore nadie Tengo el pachulí que atrae a las instrumentales Sé contar mis secretos, el viento es el instrumento Perfecto pa' hacerlo, el muerto no espera visita Suelto esto y siento por dentro el estruendo del rencor Calando huesos, nervios, quentándome la tripa Quiero piel de gallina, de un abrazo ahora El olor dulzón del dolor cuando se evapora Quiero tus ojos blancos de un orgasmo ahora Amando canciones que pasaron de moda Hola Mis canciones son mías, solo hasta que las grabo Lo único que es mío son las ganas con las que las hago Le doy a un par de almas, nada que no me haya ganado Desde el jurado, claro, todos son buenos humanos No tengo pintura pa' tapar las rayas del tejado Quiero acaparar dulzura pa' vivir menos cansado Con el honor atrofiado me he quedado sentado y callado Azotándome los sesos con la palma de mis manos La música me obliga a vivir en simbiosis Mi estilo es Pela Lugosi Easy fumando Rossin Y si algún Perkin quiere salir con la Domplin Te robo la bici y después se la regalo un junkie Tengo el apoyo de mi compi Johnny Tropicumbia Me quedo epifaneando en la calidez de tu vulva Amor vulgar Los espectros me hicieron la L Ya no quieren jugar Ahora me ven y se asuntan, man Quiero piel de gallina De un abrazo ahora El olor dulzón del dolor Cuando se evapora Quiero tus ojos blancos De un orgasmo ahora Amando canciones que pasaron de moda Hola Villa Música en la casa Aquí y en cualquier parte En cualquier callejón Mente Zavia Cruz El Cintronic Escúchalo bien Escúchalo bien El tiempo es el remedio Pa'l veneno de la vida Bailando, musiqueando Desaparecen las heridas El tiempo es el remedio Pa'l veneno de la vida Bailando, musiqueando Desaparecen las heridas Ba' No 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 Gracias por ver el video.